hola gente que tal tenemos un nuevo vídeo para ustedes ahora con este sedán compacto de cuatro puertas que viene dando que hablar a nivel global es el don feng venusia de 60 plus un modelo que ha sido fabricado gracias a la alianza entre don feng y nissan el venusia de 60 debutó en china finales del 2017 y tiene como base al modelo japonés nissan silfy producido por esta alianza antes mencionada de don feng y nissan ahora llega con un lavado de cara más que interesante y por ello es que lleva como nombre de 60 plus vemos en cuanto al diseño que la parte delantera ha sido completamente rediseñada resultando en un aumento del tamaño del cuerpo de 5 milímetros de longitud tenemos luces led en la parte frontal una parrilla con detalles cromados y estos pequeños triángulos invertidos que le dan ese toque de sofisticación encontramos también el logo de la marca bien implantado en el capó y los neblineros en la parte inferior por el lateral encontramos un diseño que parece un tanto simple pero con líneas que realzan ese toque de glamour es un vehículo que va dirigido a los jóvenes y ya verán por qué más adelante en la parte posterior encontramos también luces led que están unidas por una franja roja a todo lo ancho y vemos el nombre de la marca al centro ya adentro observamos que hay aire acondicionado automático paquete eléctrico y sistema multimedia con una pantalla para el sistema de info entretenimiento de 10.5 pulgadas o 12.3 pulgadas dependiendo de la versión tenemos un volante forrado en cuero materiales suaves al tacto y asientos calefactados antes de continuar con el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices bueno sigamos con el vídeo en cuanto a la configuración motriz el venucia de 60 plus llega con un motor de tecnología original de nissan el hr 16 de 1.6 litros que entrega 122 caballos y 155 newtons metros de torque y que estará asociado a una transmisión manual de 5 velocidades o una caja de cambios cbt destacar que en la versión con transmisión cbt la aceleración de 0 a 100 tarda 12 segundos mientras que la velocidad máxima es de 180 kilómetros por hora este modelo podría competir con los siguientes sedanes hyundai elantra nissan centra y mazda 3 y en cuanto a precios este modelo estará costando alrededor de los 12 mil dólares sin duda es un auto que por sus prestaciones y bajo costo tranquilamente podría dar que hablar en nuestros mercados antes de finalizar con el vídeo quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales un abrazo para danny montero y para fernando maguiña y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios ahora sí hemos llegado al final con esta primicia automotriz el nuevo don fenn venucia d60 plus qué opinan de este modelo se lo comprarían me lo dejan saber en los comentarios hasta una próxima